Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí mi vuelo y mi vuelo comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a hablar de los próximos cambios que se van a aplicar al parche de la siguiente temporada. Ya sabéis que cuando salgan los nuevos operadores, Knock y Warden, también habrá un parche que modificará un poco el juego. Así que han salido las notas del parche, vamos a comentarlas, por supuesto no están todas, 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 pero es un avance que va a venir muy bien para que os vayáis adaptando a él. Ya tenemos por aquí las notas del parche, lo dicho aquí no viene todo porque por ejemplo en el vídeo que he subido hace un ratito, que podéis ir a verlo si no lo habéis visto, que hablo de Knock y del nuevo operador, Warden, ¿vale? Están los dos con imágenes, cómo funcionan y todo, ¿vale? Lo tenéis en el último vídeo que he subido. Bueno, pues en ese vídeo hay una de las imágenes que se ve que hay una nueva forma de seleccionar operadores. Esa nueva forma no viene aquí, incluido en las notas del parche, lo que quiere decir que en estas notas del parche no está todo, faltan cosas. Pero bueno, lo dicho, es un avance. Vamos a proceder a ver lo que nos dicen. Dicen que en esta nueva entrega de las notas del diseñador te contaremos dos próximos cambios de equilibrio que llegarán al juego. Sin embargo, lo más importante es que podrás ver lo que tenemos preparado para el futuro. Algunos de esos cambios se probarán en el servidor de prueba del año 4, temporada 2. Mientras que otros todavía se estarán ajustando y probando. Así que nadie sabe que el TS lo podéis usar únicamente si estáis en PC. Bueno, vamos allá. Accesorios ajustes. La Desert Eagle ahora puede llevar un freno de boca o un silenciador. Un silenciador en la Desert Eagle. Yo esto tengo muchas ganas de probarlo. Imagino que esto viene de cara al nuevo operador que ya sabéis que va a tener también una Desert Eagle. Entonces yo creo que le han puesto esto para que sea un arma como más accesible a modo de cinto. Luego, la FMG 9 de Smoke ahora tiene la opción de llevar una mira Vortex, mira de Moosey. Ya sabéis que también otro de los nuevos operadores tiene la FMG 9, con lo cual una nueva mirilla siempre le va a venir bien. Así que bueno, tendrá la mirilla Vortex. Y luego dice que por coherencia, la habilidad de Finca ahora elimina al zumbido realmente cuando resulta afectada por una explosión. Esto pues bueno, un pequeño cambio que viene bien. Pasamos con Glass. Bueno, Glass ya sabéis que hace tiempo se comentó que iba a perder su habilidad de lo que viene a ser visión a través del humo, ¿no? Visión infrarroja, como queráis llamarlo. Y se le van a poner de tal forma que si te movías, la perdías. O sea que tienes que estar estético. En este pequeño texto de aquí, que no os lo voy a leer porque tampoco es plan de leeros aquí la Biblia, dice que bueno, que... Oye, ¿os habéis fijado en la imagen? Es que perdón que me despiste, pero ¿os habéis fijado en el tiempo que queda de rondo? O sea, what the fuck es esto, tío. Bueno, el caso va a ponerse al lío. Lo que dice en el texto es que Glass antiguamente se creó como un operador para jugar como francotirador. Ya sabéis que Glass antiguamente no tenía mirilla térmica, o infrarroja, como queráis llamarlo, ¿vale? Y bueno, se usaba como francotirador absoluto. ¿Qué pasa? Que nadie lo usaba porque no tenía sentido. Le pusieron la mirada infrarroja y... Vamos a llamarlo mirada térmica para no liarnos. Le pusieron la mirada térmica y se volvió una salvajada. Se volvió un rusher de mucho cuidado. Le bajaron la cadencia y bueno, perdió un poco de fuerza, pero aún así sigue siendo un operador muy fuerte que se usa para atacar, pues siendo prácticamente el segundo de los fraggers o el primero. O sea, es una cosa brutal. Así que lo van a cambiar y van a hacer que cada vez que te muevas apuntando con la mirada, pues pierdes el hecho de poder ver con la mirilla térmica. Va a seguir pudiéndose usar como rusher porque vas a poder seguir corriendo con él y disparando, pero sí que es verdad que va a perder mucha funcionalidad a la hora de, por ejemplo, proteger con los humos algunas zonas moviéndose. Porque como estáis viendo la imagen, a medida que te mueves, bajan los sensores de la derecha y de la izquierda y se pierde la imagen del enemigo. Así que ahí lo tenéis. Luego, Maverick. Maverick dicen que de momento no van a poner el cambio, pero que creen que el soplete hace poco ruido. Así que van a intentar incrementarlo. Yo creo que Maverick ahora mismo está un poco en la mierda, así que este cambio no le va a venir bien. Pero bueno, ahí está. En mi opinión, Maverick hace un ruido suficiente con el soplete, pero ellos quieren subirlo a más. Así que bueno, ahí está el cambio. Luego, Smoke. Smoke es bastante interesante. Dice que van a tardar mucho en rediseñar su habilidad, pero quieren cambiarla, ¿vale? Se han dado cuenta de que la habilidad de capitado está funcionando bastante bien y quieren hacer algo parecido con la de Smoke. Quieren que sea más amplia, pero sobre todo lo que quieren es que la granada de Smoke no atraviese paredes. Imagino que esto viene también de cara a lo que se vio en Prolee. En Prolee, estos días atrás, se vio como un Smoke usaba una granada, un jugador usaba una granada de Smoke para tirarla en un sitio, activarla y que diese la falsa imagen de que el humo está en una zona, pero no estaba. Porque estaba como atravesando la pared. De tal forma que los atacantes como que se frenasen y en el fondo no había humo. Era simplemente que estaba atravesando una pared. Pero parecía que estaba en el pasillo que ellos pues estaban cubriendo. No sé si me he explicado. En el caso, lo que quieren hacer es que las granadas de Smoke no atraviesen paredes. Que ya sabéis que es algo bastante frustrante y que nunca se sabe si te vas a intoxicar si pasas por ahí o si no. Así que están intentando cambiar esto. Dicen que les va a costar bastante. Así que no esperemos este cambio para... Pues imagino que la season próxima. Habrá que esperar incluso a la última season. Luego, una cosita importante que son los escudos desplegables. No sé si os acordáis que en el cambio de temporada, de año, se presentó el escudo desplegable como una especie de mira en forma de escudo. Tú ponías el escudo y tenías un espejo por el cual tú podías ver como defensor, pero los atacantes no podían ver. Bien, esto cuando yo lo vi dije que estaba rotísimo. O sea, que estaba completamente broken porque era como tener minimiras en defensa. O sea, una auténtica locura. Se ve que la gente de Ubisoft se ha dado cuenta. Menos mal, porque es que si no esto iba a destrozar el juego. Y lo que han hecho ha sido poner los escudos desplegables, igual que los habían mostrado, que cubran la puerta entera para evitar los pixel peaks y todo ese tipo de cositas. Y lo que han hecho es que ahora los escudos van a tener como espejos para ver a través de ellos, tanto en ataque como en defensa. Entonces, si hay alguien escondido detrás de un escudo, vamos a poder verle a través de los espejitos. Yo creo que esto es una tontería, porque la idea de poner los cristales era el mero hecho de usarlo como una minimira. Pero si vas a quitar esa función de minimira que tiene el escudo, yo lo que haría sería directamente quitar los cristales. Dejaría el escudo como es, actualmente un escudo opaco, vaya. Y lo que haría sería simplemente ajustarlo a las puertas como dijeron que iban a hacer. Así que bueno, aquí tenemos los nuevos cambios de escudo. Y luego por aquí dice que el escudo antibalas queremos reforzar el juego en equipo en lo referente a los agentes con escudo. Estamos probando diferentes opciones y una vez más estamos investigando la frustración generada con algunos agentes de escudo. Blitz. Blitz. Y estamos analizando las posibles soluciones para que los agentes que usan escudo sigan siendo una lección sólida. O sea, que van a hacer un pequeño rework quizás a los escuditos. Así que nada, dice por aquí que si pruebas las últimas actualizaciones de Rainbow Six en el servidor de pruebas, consigues un amuleto exclusivo a través del programa Backhunter. Ya sabéis que regalan un chibi si reportáis bugs en PC. Así que nada, estos son todos los cambios bastante interesantes. ¿Qué opináis vosotros? Dejadlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.